El sector de Guápiles, de la mano de dos hermanos, vean qué linda está esta parte de sus vidas, porque ellos se dieron cuenta que el terreno que era de su propiedad tenía un impacto muy, muy grande en la comunidad que ellos habitaban, prácticamente como que era un pulmoncito que era esencial para que todos los habitantes de ese lugar tuvieran pues un lugar lindo, también que heredar de generación en generación, así que decidieron reforestarlo, decidieron invertir en el medio ambiente y cuando pasó el tiempo y se dieron cuenta de lo lindo que estaba quedando, dijeron no sé qué, compartirlo con todo el mundo, queremos que la gente venga y conozca y de paso pues conecte con la naturaleza, que sea un lugar turístico de referencia, así que nos vamos a ir a conocer el resto de esta historia. Así se veía hace unos 20 años, pero ahora este lugar luce así. Gracias al esfuerzo de don Alberto que decidió apostar por la zona del Caribe. Fue una zona que siempre hemos creído, ¿verdad? Y creo que no nos hemos equivocado, ¿verdad? No había mucho desarrollo, no había vías de comunicación, porque la vía de comunicación era vía del tren, había que hacer transbordo en Siquirres y de ahí tomar un tren que entraba aquí a la zona de Huásimo y Huápiles, ¿verdad? La tesis de la vida es mejor un árbol de pie que un árbol acostado, ¿verdad? Parte de la misión para reforestar este bosque fue proteger todos estos mantos acuíferos que pasan por acá. Las montañas, porque en todas estas montañas nace toda el agua que se consume en estas ciudades, ¿verdad? Y si nosotros talamos un árbol, es vida que le quitamos para las nuevas generaciones. Los árboles hay que procurar conservarlos siempre con vida y no talarlos. Y nosotros tenemos algunas especies como el árbol que tiene el nombre de Huásimo, palmeras, tenemos unos árboles de aguacatillo. Todavía se mantienen restaurando zonas afectadas por la deforestación. Hay que cuidar la naturaleza para que todos esos animales silvestres tengan comida en su vida natural. Aparte que esto es un corredor desde Talamanca hasta San Carlos, Huatuzo, Los Chiles, Zupala. Invertimos aquí en el Caribe y ya hemos visto que se están fortaleciendo otros proyectos. Hay una afluencia muy grande de extranjeros para el Caribe. Cuando la ruta comenzó a desarrollarse, creó un proyecto para impulsar la economía del lugar. Eso sí, siempre respetando a la naturaleza. Por un amigo que empezó a construir el hotel y después él nos propuso que fuéramos socios y después al final paramos haciendo la adquisición total del proyecto. Y aquí está el ejemplo más claro que podemos ver. El árbol llegó primero y ahí se va a quedar. El árbol, todo esto que uno invierte son fuentes de trabajo, son fuentes de trabajo que se van proyectando para la comunidad. Inclusive este es uno de los pocos lugares que mantiene un lago natural dentro de sus instalaciones. Esa agua es una agua del río Huápiles que incursiona aquí en esta propiedad desde un principio, ¿verdad? Y el hecho es conservarla, cuidarla y siempre hemos visto que no ingresen aguas contaminadas para que la vida en ella se conserve, ¿verdad? Es un lago natural, es un lago natural que tiene guapotes y tiene vida natural. Hay algo muy lógico, donde hay peces no hay contaminación. Nosotros siempre hemos conservado los peces, de hecho los alimentamos para que ellos se vayan reproduciendo, no con ninguna intención de consumirlos, sino como un adorno. Estos hermanos creyeron en la zona del Caribe, cuando nadie más lo hacía y ahora recogen algo de los frutos. Eso sí, con una línea natural impecable.